Música Música Bajame la montaña y ayúdame Bajame la montaña y ayúdame Bajame la montaña y ayúdame Sal de tu mundo y mira para abajo Para que tú veas de lo que hablo Bajame la montaña y ayúdame Bajame la montaña y ayúdame Niño con hambre y mi gente triste Aquí en los campos así se vive Bajame la montaña y ayúdame Bajame la montaña y ayúdame Música Bajame la montaña y ayúdame Bajame la montaña y ayúdame Ayúdame, ayúdame. Baja de la montaña, ayúdame. Baja de la montaña, ayúdame. Ayúdame, ayúdame. Ay, ayúdame. Baja de la montaña, 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 ayúdame. el ruido y la risa se acuerda el silencio de una mira que quiere decir si quieres jugar con fuego ahora tienes el chance vengo de calle adentro donde se entierran los sueños con lujo de neón y metal mis manos saben lo que hacen mi lengua no tiene rival dime que quiere que te hagan yo sé de mil calles y todas llevan al mismo lugar la cama todavía caliente quién sabe cuántos habrá y en menos de cinco minutos dejó mi aliento en un cuerpo cansado de tanto rodar y solo quedó el vacío de un sueño que despertó cuando secó el rocío dejó en mi cuerpo un desierto la herida llega al corazón la carta sobre la mesa le toca hablar al billete cada quien tiene su puesto hace su papel que sacan el lujo padecer la calle se abre a los pasos que aunque quieran no pueden parar dan de una esquina a la hora de un quinto misero de un carro al hacer sin mirar atrás y sé que no hubo flor ni besos de despedida solo una perla arena se deslizó por la mejilla de un país solo una perla arena ¡Gracias! 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 Mis manos saben lo que hacen Mi lengua no tiene rival, dime qué quiere que te haga Yo sé de mil calles y todas llevan al mismo lugar La cama todavía caliente, quién sabe cuánto sabrá Y en menos de cinco minutos, dejo mi aliento en un cuerpo cansado De tanto rodar, y solo quedó el vacío de un sueño que despertó Cuando secó el rocío, dejó en mi cuerpo un desierto La herida llega al corazón La carta sobre la mesa, le toca hablar al billete Cada quien tiene su puesto, hace su papel, de sacar el jugo para que se va La calle se abre a los pasos, que aunque quieran no pueden parar Pandeones ni nada, de un quinto misé, de un carro lacer, sin mirar atrás Y sé que no hubo flor, ni besos de despedida Solo una perla arena, se deslizó por la mejilla De un lado, se deslizó por la mejilla Na 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 na